Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios. Creo en vos, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro, de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando, en cada brazo que se alza, para defender al pueblo del dominio explotador. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero. Albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, de la música, del viento, de la música, del amor. manos, resguardo el criollo en sus manos, poncho, pampa, tradición y siento gran emoción nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. Nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. Nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. Nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. Nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. Nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. Y en esta gente encontramos el alma del pueblo amado. Nuestras voces han rumbeado el canto pampa que halaga, filosa, filosa como una daga, la décima va saliendo. Nos presentamos diciendo, lindo pavo en Madallaga. Nombrando al pavo surero, este grupo tuyucero les brinda su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!